Participé como representante de la República Argentina en el Congreso Mundial de Bibliotecarios que se llevó a cabo en la ciudad sueca de Gotemburgo donde presenté el único trabajo académico que representó a nuestro país que se llama Proyecto Sistema Bibliotecario de Avellaneda Reduciendo la Brecha Digital. Este sistema, bueno, lo que tiende es a mostrar una manera de poder vincular a todas las bibliotecas del Partido de Avellaneda, es decir, a nuestra biblioteca municipal y sus filiales que son las que están ubicadas en los institutos de enseñanza artística junto con las bibliotecas populares, escolares y las bibliotecas universitarias de nuestro distrito a partir de un sistema con base en Internet que permita en primera instancia la generación de un catálogo centralizado y luego todo el sistema de gestión bibliotecaria, vale decir, la carga de materiales, la posibilidad de que el usuario pueda saber dónde encontrar un libro u otro tipo de materiales que necesite y hacer el préstamo, la reserva y hasta mismo algún tipo de consulta a través de Internet desde su casa o bien desde cualquiera de las bibliotecas que formen parte de dicho sistema. Incluyendo también a los usuarios con necesidades de lectura especiales, ya sean ambliopes o ciegos, vale decir, está considerada también la diversidad de usuarios. Desde fines del año pasado estamos en conversaciones con los responsables del área de informática del municipio donde empezamos a delinear algunas características de este sistema y donde empezamos a buscar algún tipo de información y orientaciones que nos pudieran servir como base. Retomamos dentro de poco el trabajo y ya con vistas a poder cumplir, aunque sea la primer fase que es la biblioteca municipal como cabecera y luego sí empezar a pensar en la posibilidad de, en una segunda fase, incluir a las bibliotecas populares. Se pueden acercar todos los habitantes del partido de Avellaneda a realizar la consulta en nuestra sede, solo presentando algún documento que nos permita corroborar su identidad y pueden trabajar aquí libremente en nuestra sala de lectura. Y para llevar el material a domicilio tienen que asociarse a nuestra asociación de amigos de la biblioteca. Avellaneda informa, subsecretaría de prensa y ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.